Con la resaca del debate electoral todavía en boca de todos, el candidato de Alternativa Gálega de Esquerda afirma que inhibió el encuentro. Además, José Manuel Beiras asegura que no le interesaría lo más mínimo participar en estos debates. No, no, yo estaba predicando. No, los productos tóxicos es mejor no hacerse a ellos. No, no tengo ningún interés, ya debato con ellos todos los días, mentalmente, cuando falo de ellos. Beiras no pudo reprimir la risa al hablar del informe del Consejo de Contas, que asegura que la Junta ocultó 400 millones de euros en facturas para equilibrar el déficit. Dice que no le sorprende. No me traía nada, porque la transparencia es total por parte de esta gente. Está convencido de que Alternativa Gálega va a conseguir grupo parlamentario el 21 de octubre, gracias al voto de los desencantados. Y mostrar grupo parlamentario de ahí para arriba, eso está claro. Considera que su partido será clave para sacar al Partido Popular del Gobierno, una opción que solo se daría si el PP no consigue la mayoría absoluta y los otros tres partidos, PSDG, BNG y la propia Alternativa, pactan un tripartito que para Beiras tiene límites. Nos apoyaremos una alternativa que un gobierno que goberna contra los ciudadanos se sustituye por un gobierno que da atención a las prioridades mayores de los ciudadanos. Por ejemplo, la sanidad pública como prioridad absoluta y universal, do ensino, dos servicios sociales. ¿Y si su partido no consigue representación? ¿Desaparecerá a Alternativa Gálega de Esquerda? Es más verosímil que caiga un vereteroito aquí, que nos no exteníamos no Parlamento. El 21 de octubre veremos si tenemos que ponernos a salvo.